Un valor también para las nuevas generaciones, los niños, y esto también permite que a medida que pasen los años ellos queden con esa enseñanza y probablemente la van a seguir repitiendo. Ahora, ¿es un hormiguero esto? Porque apenas se puede avanzar. Gabo, estas personas tienen que entrar por un lado, yo no sé cómo estará organizado el interior del templo, porque probablemente tengan solamente un espacio para entrar y salir, no es muy grande adentro. ¿Cómo lo ves? Estamos tratando de pasar, estamos tratando de pasar, no está fácil, Pri, porque acá están los ciclistas, los feligreses, estamos nosotros, está la empanada acá, están todos acá tratando de pasar y llegar hasta el santuario. Porque claro, acá hay una pasada en la que nosotros vamos hacia el santuario, pero también hay otros que están tratando de volver. Entonces, no está fácil, estoy acá avanzando, ahí ahora no alcanzo a ver. No, se pueden demorar unos 20 minutos para llegar allá. Pero es realmente un hormiguero, Pri. No hay apuro, siempre con calma, como pueden ustedes avanzar al ritmo de la gente, mientras nosotros revisamos el pronóstico del tiempo, porque hasta ahora sigue nublado el Lovásquez. ¿Esto es nublado o cubierto, Michelle? Es nublado, es nublado y esta es humedad que proviene de la costa, hasta la típica vaguada costera que ingresa, ¿no es cierto? Y que se mantiene ahí, se va a mantener hasta como el mediodía, pero después rápidamente esto se retira y va a variar a un cielo completamente despejado. Esto yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. De verdad fue un regalo. Lo mejor que pudo haber, porque imagínate esa cantidad de gente con calor, con la temperatura que tenemos en Santiago, porque ya tenemos 20 grados. Hoy día sabíamos que la máxima bajaba un poquito a 31, ayer fue de 33,2 en el centro de Santiago. Sí, tal como tú lo dijiste. En otras comunas llegó a 34, etc. En San Felipe a 35. Michelle, probablemente la temperatura alta de Santiago permitió que se formara más vaguada y por eso también tenemos esta extensión del nublado de la mañana ahí. Claro, porque el cubierto no solamente está, o el nublado no solamente está ahí en Lovásquez, sino que también está en todo el litoral central. Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, ha logrado ingresar a los valles interiores. Esta condición se presenta hoy y lentamente a medida que vaya avanzando el día se va a ir retirando. Incluso al finalizar la jornada en la costa también va a estar despejado, pero va a ser muy en la tarde. Ayer partimos con 33 grados, es esta posible ola de calor, que además hoy tenemos una especie de respiro porque bajaría 31 a la máxima. Pero, un respiro, agradezcan, porque hoy día en algunas comunas también podría estar por sobre los 31 grados. Siempre hay una variación de 1 o 2 grados según la ubicación. Sí, siempre hay. ¿Quieren que les muestren el windy? Vamos, por favor. Vamos entonces. Porque miren, pasa lo siguiente. Resulta que si nos fijamos acá en el windy, aquí tenemos la H y tenemos la posición de este anticiclón subtropical que domina nuestro país y que domina, si nos fijamos, prácticamente es amo y señor o ama y señora. Es una alta presión. Está instaladísimo. Está instaladísimo y dice, por aquí no va a pasar, es que no va a pasar ningún sistema frontal, claro. O sea, olvídense la posibilidad de lluvia. A la única que le da la posibilidad de estar presente es a la vaguada costera. A nadie más. A nadie más. A nadie más. Y por otra parte, deja y permite también que en la región de Magallanes se mantengan a veces un poco los vientos, porque por aquí solamente es capaz de ingresar un sistema frontal en caso que lo haya. De lo contrario, no. Yo tengo la siguiente pregunta, porque ayer 33, hoy día 31, mañana... 33. 33. De nuevo. 33. ¿Y el domingo? El domingo va a ser el día con una temperatura realmente extrema. Realmente extrema en la zona central. Y particularmente en Santiago, esperamos una máxima de 36 grados. ¡Qué es eso! ¡36! ¡36! Espérate, eso quinta normal, insisto, porque son 5 grados más a la sombra, o sea, al sol. Al sol. Esta temperatura de 36 grados va a ser a la sombra, en quinta normal. Pero podríamos llegar a, no sé, rozar los 38 grados en otra comuna. Yo creo que podríamos rozar los 38 el domingo, pero más que en alguna comuna de Santiago, va a ser en la ciudad de San Felipe y de Los Ángeles. Porque espérate, ayer tú enviaste una información. En Tiltil, ¿cuánto tuvimos ayer en Tiltil? 35.1. Y en Santiago Centro tuvimos, o en quinta normal mejor dicho, 33.2. Son 2 grados, o sea, claramente 38 grados para San Felipe y Los Andes. El domingo. El domingo, 38 grados. ¿Eso podría hacer extender esta ola de calor hasta el día lunes, por ejemplo? Yo creo que las altas temperaturas se van a extender hasta al menos el martes de la próxima semana. ¿Cómo? Vamos a seguir. Te puedo seguir. Vamos a seguir lunes y martes también con mucho calor. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Lunes y martes. Ya, porque la ola de calor habitualmente, lo normal es que sean tres días por sobre el promedio. Claro. Pero aquí vamos a tener seis. Podríamos tener, mira, si hoy día superamos los 31.4, estaríamos entrando en el rango de ola de calor. Si es por debajo de ese valor, vamos a quedar con un evento de altas temperaturas. Claro, porque tienen que ser tres días seguidos. Seguidos con seis horas. Sobre el promedio, o sea, sobre 31.4. Pero Michelle, basta con que mañana, sábado, tengamos 33 grados, 37, 36 el domingo, el lunes 31. El lunes 31.4 o 33 y el martes igual. Entonces, ola de calor va a haber sí o sí. Va a haber sí o sí. Sí o sí vamos a tener desde el domingo en adelante. Pero, ¿cómo puede ser que suba tanto la temperatura? ¿Por qué si hoy día tenemos 31, pasado mañana vamos a tener 36? Mira, de hecho, si nosotros hacemos como un rebobinamiento así de años atrás. Así. Así mismo. Muchas gracias. Gracias, Fuji. Bueno, gracias, Fuji. Resulta que uno siempre tiene en la mente que el mes más caluroso, a ver, ¿cuál creen ustedes que es? Enero. Enero. Pero resulta que los últimos días de diciembre también son altamente, con altas temperaturas. Y desde el año 2015 en adelante comenzamos a tener el mes de diciembre también con mucho calor. Lo que pasa es que justamente este año ha sido un año diferente. Pero el año pasado, el antepasado, fue extremadamente caluroso el mes de diciembre. Bueno, este año, febrero fue más caluroso que enero. Fue más caluroso. También. Sí, febrero. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros rápidamente pasamos de días que no hacía tanto calor a una temperatura extrema. Y lo que manda realmente el hecho de que uno tenga más temperatura o menos, o que varíe 2 a 3 a 5 grados el termómetro, es la presión atmosférica que está sobre la zona centro-sur. Porque si nos fijamos, mira, mira el calor. Esto es a las 3 de la tarde. El calor, ¿dónde comienza? Aquí. A la altura de La Ligua. Claro. La Ligua. Todo el interior de la región de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins, región del Maule, también mucho calor. Región de Ñuble, ahí tanto que estábamos hablando y nombrando a Chillán. Y también el interior de la región del Bío. Pero concentrémonos en la hora peak. El golpe de calor que vamos a tener hoy día. ¿A qué hora va a ser? El golpe de calor va a ser definitivamente entre las 4 y las 5 de la tarde. ¿Entre las 4 y las 5 de la tarde? Entre las 4 y las 5 va a ser el horario donde de verdad hay que buscar un refugio y no hay que exponerse directamente al sol si es que alguien tiene alguna complicación de salud. Sí, lo que pasa es que este fin de semana en general va a ser de mucha compra navideña. Entonces, más allá de estar en el paseo, qué sé yo, en las calles, en el transporte, el cansancio, más la carga, se va a hacer muy pesado. Oye, están los paseos de curso, están las finalizaciones de los colegios, los actos, las fiestas, hay mucha actividad. Sí. Mucha actividad y mucho calor. Ahora, yo tengo, ya, sobre 30 grados hoy día. ¿Cuántas horas deberíamos estar sobre 30 grados? Sobre 30 grados hoy día vamos a tener un poquito menos que ayer y vamos a tener entre 3 a 4 horas por sobre los 30. No vamos a tener más que eso. Ya entre 3 a 4 va a ser aproximadamente desde las 2 de la tarde hasta las 4 o 5, no más allá. Ah, ya. No más allá, pero se siente igual. Domingo, si llegamos a 36, ¿cuántas horas sobre 30 vamos a tener? Y el domingo podríamos tener hasta entre 6 y 7 horas por sobre los 30. El domingo, mira, afortunadamente yo digo que es domingo, porque estar trabajando, ir a estudiar, movilizarse, hay menos personas que lo hacen el día domingo. Pero el domingo hay que hidratarse muy bien y ojalá buscar la mejor manera de combatir el calor. Ay, Michelle, no tengo, a ver, no tengo como zafar, porque no, a ver, espérate, primero, lo primero que uno tiene que hacer es que lo que pasa, ¿sabes qué pasa? ¿Cuántos son? ¿Cinco horas sobre 30 grados? Sí, 6. 6. Cuando ya el sol se está poniendo y yo vivo, mi orientación es poniendo. Es poniendo. Sí, entonces, bajo las cortinas todo el día, todo el día. Las corrientes de aire, o sea, te cuento ya en mi casa, es como el festival de los portazos. Ya, pero hacer corrientes de aire también durante todo el día, porque si no va a ser insoportable la noche. Es que a veces, de verdad, no se puede generar una corriente de aire. O sea, si no hay viento, si no hay brisa, no hay cómo tener una corriente de aire, por más que lo quieras. Y además que hay muchos departamentos que son más chiquititos y no es que tengan una ventana atrás o corriente, sino que tienen como el gran ventana. Por ejemplo, mucha gente que vive en departamentos de un dormitorio. Sí. ¿Te fijas? Entonces es súper difícil hacerlo. Es muy difícil y sobre todo si uno tiene la orientación poniente, porque resulta que el sol se pone, ¿no es cierto?, en el sector poniente y ahí el ángulo del sol es más horizontal. Entonces entra directamente al interior de la casa, del departamento y se mantiene ahí. Es como que tú hicieras pasar al sol, al calor a tu pieza, al living, etcétera. Y se mantiene. Y se mantiene el calor. El problema es que cuando se mantiene ese calor, o sea, podemos tener en la casa hasta 5, 3 o 5 grados más que afuera. Exactamente. ¿Sí? ¿Te querías sacar la camisa? Es que no, lo que pasa es que... ¡No te voy a dar el gusto! ¡Vale! Oye, la chica se ríe. No, lo que pasa es que estaba tratando de pensar qué hacer también yo en casa. Y si vamos a tener 6 horas sobre 30 grados el día domingo para llegar a 36 o 37. ¿Hasta 7 horas? Hasta 7 horas por sobre 30 grados. Y además, no, espérate en la noche. Eso a mí me preocupa. En la noche, ¿cómo lo vamos a hacer en la noche para poder dormir temprano y al otro día venir a trabajar? Podríamos empezar el lunes más tarde, digo yo. Como decía hoy día, los días feriados, la micha me dice, los días feriados deberíamos partir a las 9. Y sí, ¿qué me decía a mí? Vaya a hablar arriba, que te vaya bien. Pero mire, doctor Ugarte, venga pa' acá, si quieres. Venga pa' acá, aquí, con la micha. Me gusta esta dupla. Después le hago preguntar al profe si el calor es chilero. Sí. No. No, 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 no. Ya, pero doctor, resulta que nosotros tenemos una temperatura corporal de 36. 36,7. Por debajo de 37,5 en ese rango está. Pero pongámosle 36 promedio, temperatura corporal. 36,5. Cuando la temperatura, esto es como cuando uno tiene calor y se mete a una playa con la misma temperatura, que no se refresca. Pero si nosotros tenemos 36 grados y afuera, en el exterior, tenemos más que esa temperatura corporal, ¿qué le pasa al organismo? Bueno, lo que ocurre es más serio todavía, Priscila, porque nuestro cuerpo es un generador de calor. Para movernos, nuestros músculos generan calor. No nos damos cuenta porque lo disipamos. Ese calor lo perdemos en el ambiente. Y estamos hechos para mantener nuestra temperatura finamente regulada. Cuando la temperatura exterior ni siquiera sobrepasa el calor del cuerpo, sino que se acerca, todos nuestros mecanismos para perder calor se hacen menos eficientes y se empieza a quedar ese calor acumulado. Y cuando ya supera la temperatura del cuerpo, aquí viene al revés. Hay que proteger el cuerpo y en la naturaleza, ustedes verán que los animales buscan refugio, se colocan a la sombra, buscan cuevitas, etc. Porque nuestro cuerpo ahí es imposible que pueda botar fácilmente. ¿Cómo lo hace? Existe un mecanismo. ¿Cómo? Uno, en la sudoración, genera pequeñas gotitas de líquido que al evaporarse secuestran calor de la piel. O a través de la respiración, por evaporación, también pierde algo de temperatura. Y yo les voy a pedir un consejo, doctor, y por favor pongan mucha atención ustedes en sus casas cuando estén ahí echados en el sillón, todos. Ya, pero botados de calor, porque es un calor que te bota, literal. Con la covita. Gracias por traer la covita, chiquillos. Porque hay zonas que usted nos ha explicado que tenemos que enfriar. Porque no es que, no todo el mundo tiene una piscina, no todo el mundo tiene una tina tampoco. Así es. Para llenarla y meterse al agua. ¿En qué zonas yo puedo tener, por ejemplo, no sé, me meto al refrigerador y saco el choclo congelado, me lo pongo aquí, me lo pongo acá. ¿Cómo me enfrío? ¿O meto las patitas nomás al agua helada? Hay zonas que tienen en común algo, que son zonas que tienen una rica vasculatura, tienen muchos vasos arteriales y venosos. Por ejemplo, muñecas, cuello. Y ojo, la vasculatura está cerca de la superficie. Entonces, por ejemplo, en esta zona de piegue del codo, en la muñeca, por ejemplo, en el cuello, en esta zona, si ustedes colocan algo frío o los pies. Los pies son otra zona que tiene una rica vasculatura que está cerca de la superficie. Con una piel más gruesa, pero que está cerca de la superficie. Entonces, si uno coloca, ni siquiera se requiere... De una bolsita de hielo. Una bolsa de hielo, puede ser hasta un choclo congelado, pero uno lo saca un rato y se lo coloca en esta zona de piegue. Van a notar que rápidamente siente una sensación de frescura. Porque lo primero que uno hace, cuando, por ejemplo, ya tengo mucho calor, voy, me mojo las manos y me mojo acá. La nuca. Aquí, en la nuca. ¿Me sirve? Lo que ocurre es que es una zona que está habitualmente muy calurosa. Porque en la posición que estamos, recibimos el calor en el cráneo y esto alcanza temperaturas altas. Sobre todo si tienen cabellos oscuros, por ejemplo, se concentra más calor. Esa es la cabeza caliente. Efectivamente. Por eso, una de las recomendaciones, Michelle ya decía, hidrátese bien. Segundo, no se expongan los horarios de mayor calor. Y tres, use un gorro para proteger la cabeza en las horas de mayor exposición, entre 11, 3 de la tarde o 10 a 4, si es un día muy, muy caluroso. Y también proteger la vista. El otro elemento clave, si va a ser ejercicio físico, trate de no hacerlo a la hora de mayor calor. Que ese es el tema, doctor, porque cuando nosotros mezclamos el calor con el ejercicio físico, y a veces es porque tenemos que caminar un par de cuadras para ir a comprar o ir a visitar a alguien, eso es un ejercicio también. Exacto. Y si vemos, por ejemplo, Covita tiene músculos acá. Y si ven la pierna, tiene músculos. Estos músculos, al contraerse, generan calor. Claro. ¿Qué hacen ustedes en invierno, cuando tienen frío? Empiezan a caminar, empiezan a frotarse las manos. ¿Y qué pasa al frotarse las manos? Generan calor. Eso mismo, al hacer ejercicio, se genera. Uno nota que sube la temperatura. Pero si hace calor afuera, es más difícil perder ese calor que generamos. Por lo tanto, en el momento de mayor calor, cuidarse. Segunda cosa, ustedes dirán, es 31 grados, 33, no es tanto. Hay países donde hay mayor temperatura. Ojo, no solo es la temperatura absoluta, es el cambio de temperatura que se vive en un lugar. Claro, porque nosotros estamos recién adaptándonos a esta temporada. Exacto. Porque resulta que veníamos con temperaturas mucho más bajas en una semana. ¿Cuánto tiempo necesitamos para esa adaptación y soportarla? Eso se requiere al menos dos semanas para aclimatarse al nuevo régimen de temperatura. ¿Qué es lo que decía usted? Los días de calor, los primeros días de calor son los más peligrosos para el ser humano. Exacto, sobre todo personas, adultos mayores, personas con enfermedades, personas que toman medicamentos para la presión, que generan vasodilatación y se agrega la vasodilatación por calor. Personas que tienen tratamiento de diabetes, ojo, también van a tener menos compensación. Los niños pequeños que pueden regular menos su temperatura corporal, no los dejen abrigados como niño único, ¿no es cierto?, hijo único. En estos días de calor hay que uno ir respondiendo a los cambios de temperatura. Porque eso tiene que ver con que si los hacemos transpirar más, el cuerpo pierde agua y nos vamos deshidratando, no solamente porque, no sé, a lo mejor hay ciertas zonas con las que más transpiran. Pero, ¿cuánta agua puede llegar a perder el organismo, doctor, solo por la transpiración? Las pérdidas insensibles pueden ser muy abundantes en este periodo y va a depender también del grado de humedad relativa. Temperatura, humedad relativa. Entonces, esto puede incrementar un litro fácilmente las pérdidas habituales. ¿No le puedo creer? Exacto. Uno no se da ni cuenta y vota un litro. Exactamente. A ver, espérese. Mire, tenemos un ejemplo para que nos quede súper claro lo que nos está explicando usted, doctor. Aquí tenemos botellitas de medio litro. Exacto. O sea, así podemos llegar a acumular una pérdida, aumentar nuestras pérdidas en un litro en estas temporadas de calor. Sobre todo cuando están ocurriendo estos cambios de régimen climático. Sí. Por ejemplo, España, sur de Europa, donde hace más calor que en el resto de Europa, tienen muy estudiado que hay ciudades que son más frías, otras más cálidas, como Sevilla. Pero el cambio de temperatura en la ciudad determina el aumento de enfermedades, no solo qué tan alto llega. Pero qué increíble. Es que esto podríamos haberle hecho un hoyito y así vamos, porque esto es de gota a gota. Viendo todo lo que perdemos. ¿Y uno pierde solo agua? No. Buena pregunta. Porque es importante, uno puede reponer, uno debería más o menos en un día en esta temporada de calor, ¿cuántas de estas botellas ingerir? Cuatro. O sea, supuestamente son dos litros diarios, ¿o no? Uno debería ingerir en estos días de calor aproximadamente estos, seis botellas. Seis botellas. Más o menos tres litros diarios. Ya, es que es bueno tener este ejercicio porque podemos tener esta botellita en la cartera y la tenemos que rellenar seis veces. Exacto. Y durante el día, uno ir... Ah, está bueno. Ah. Este está bueno. Porque si perdemos un litro... Es súper importante la pregunta que hace Repe, porque no solamente perdemos agua. Exacto. En la eliminación o en la transpiración. ¿Qué encontramos? Vean una cosa, si ustedes tienen perritos, ¿todos tienen perritos? Sí. Sí. Cuando ustedes tienen algo de sudoración en la mano. No puedo creer que uno vaya perdiendo... Y eso es solo la mitad. Esto es lo que yo puedo haber perdido, no sé, entre hora, entre que tuve que trabajar y la otra. Efectivamente. Ésta es la tu, Michelle. ¡Toda esta agua! No lo puedo creer. Ya, pero ¿qué va en la transpiración, doctor? Perdón. Si ustedes ven los perritos que le lamen la palma de las manos, ¿por qué? ¿Cómo queda la piel cuando uno ha tenido pérdida insensible, ha tenido sudoración? Salada. Salada. Exactamente. No solo hay agua, hay electrolitos, que son sales, que son importantes para las transmisiones de ciertas señales, como ciertos contactos eléctricos que permiten pasos en las membranas de nuestro cuerpo. Entonces, los necesitamos para la actividad muscular, para la conducción nerviosa, para el nativo... O sea, fácilmente decir, estoy transpirando, estoy perdiendo electrolitos. Exactamente. Ay, por eso que me llego a marear a veces. Exacto. Entonces, tomar suficiente agua, pero además alimentarse y en la alimentación tener sodio, tener más componentes, ¿no es cierto?, vitaminas, etc., es importante. Y por eso también que existen estas bebidas energéticas, pensando en actividad física muy intensa, que reponen también electrolitos. Pero uno no necesita tomar isotónica, si toma agua y se alimenta, logra el equilibrio igual. Mira, es que es importante dimensionar esto, ya llevamos un litro, con esto completo un litro y medio, pero quiero llenar esto porque yo me imagino que debe hacer tres litros. ¿Y sabe por qué, doctor? Le quiero preguntar, ¿cómo tengo yo que distribuir el consumo de agua en el día? Porque resulta que si yo me tomo mucha agua de golpe, duele el vaso, es el vaso el que duele, como que se ha dado cuenta que cuando uno toma mucho líquido, no sé si es por la cantidad de golpe o cuando inmediatamente hago ejercicio o camino. Claro, cuando uno realiza ejercicio muy brusco, después de haber alimentado, puede tener algunas molestias abdominales, ¿no es cierto? Entonces, la hidratación tiene que ir siendo gradual, de manera de no demandar tanto flujo sanguíneo hacia las vísceras que compitan con el flujo hacia los músculos en el momento del ejercicio. Yo da la razón, porque el flujo sanguíneo tiene que estar preocupado también de regular la temperatura en el resto del cuerpo. Exacto. Doc, y a propósito de lo mismo, ¿qué síntomas puedo tener yo si, o sea, ¿cómo me doy cuenta si estoy deshidratado? Bueno. Ah, porque hay un ejercicio que las personas se hacen así cuando están muy deshidratadas, están enfermos. O sea, una de las cosas puede ser por el piegue, dos, la sensación de sed, tres, cansancio, aumenta el cansancio, no necesariamente está haciendo ejercicio. Es que el calor me bota, ¿es literal? Exacto. Boca seca. Se pueden producir incluso, repe, náuseas, náuseas por calor. Mareo. Mareo, sensación de desvanecimiento, piel húmeda, ¿no es cierto? Con sudoración. ¿Hinchazón puede haber? Y se puede producir que se enfría la piel, porque se enfría la piel, habiendo calor, por la sudoración hace que la piel se enfríe. Uno tiene una sensación de calor, pero la palpación, piel fría. Eso en las primeras etapas, ¿no es cierto?, del agotamiento por calor. Pero ojo, ojo, podemos llegar a un extremo del golpe de calor, el choque de calor. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya la piel no se pone fría y húmeda, sino que se pone seca. Seca. Y seca y caliente, sobre 40 grados de temperatura. La persona puede tener compromiso de conciencia, puede tener convulsiones, nada más que por el calor. Sobre todo, exposición al medio ambiente en los horarios de mayor calor y ejercicio físico. Dos factores de riesgo. Ya, doctor, es que es súper importante lo que nos está diciendo usted, sobre todo porque ya estamos en medio de la primera ola de calor de la temporada. Y se esperan temperaturas de más de 36 grados en algunas horas.